¡Hola! Soy Fe y estás en recetas que funcionan. ¿Te puedes hacer una idea de qué receta toca hoy? No paráis de pedirme recetas de pan y en especial con masa madre porque ya prácticamente no se encuentra levadura en las tiendas. Así que hoy os voy a enseñar cómo preparar un fantástico pan francés, unas barritas súper crujientes, buenísimas, que se preparan sin levadura. Es decir, solo llevan harina, agua y sal. Y masa madre que solamente se hace con harina y agua. ¡Súper fácil! El vídeo es completísimo, ya que te doy todas las opciones porque vas a poder utilizar para hacer esta receta masa madre líquida, masa madre sólida o incluso si no tienes masa madre pero si dispones de levadura, eres un afortunado. Bueno, también te enseño cómo tienes que hacerlo con levadura. No te puedes perder esta receta. Es un recetón de recetas que funcionan. Vamos con los ingredientes. Hoy toca el maravilloso pan francés con masa madre. El primer paso preparar un prefermento y como te decía la introducción te voy a dar las opciones para que puedas prepararlo de todas las maneras con masa madre líquida, sólida, con levadura de pan seca o incluso fresca. Necesitaremos también harina de todo uso y agua tibia. Si utilizas levadura o mejor dicho masa madre líquida necesitarías solamente una cucharadita. Las cantidades de levadura ya te las he puesto ahí escritas. Pero nos vamos a quedar con el prefermento como vamos a hacerlo en esta receta que es utilizando masa madre sólida. La bolita de 20 gramos que nos quedamos cuando preparamos la masa madre sólida en el vídeo anterior y ponemos nuestra masa madre sólida en 125 gramos de harina de todo uso que es aproximadamente una taza y le pondremos la mitad de agua es decir 75 mililitros de agua y con la ayuda de una cuchara vamos remezclando o mezclando bien hasta que tengamos incorporada toda la harina a la masa. Una vez la tengas lista pasaremos la masa a la mesa de trabajo y simplemente la vamos a amasar un poquito durante un minuto aproximadamente hasta que tengamos una bola sólida. Cuando ya esté lista simplemente la volvemos a poner en el recipiente la taparemos y la dejaremos reposar toda la noche. Ya estamos al siguiente día por la mañana y aquí tienes los ingredientes que vas a necesitar para hacer la masa final. Pero antes de preparar la masa final vamos a tomar la porción que necesitamos de masa madre para seguir haciendo pan. Es así de fácil. Tenemos un prefermento de 220 gramos es decir los 200 gramos de masa que hemos obtenido con la harina y el agua más los 20 gramos de la bolita que hemos introducido de masa madre que nos ha fermentado el prefermento. Bueno pues antes de hacer la masa final tomamos la cuchara y quitamos esos 20 gramos aproximadamente para volver a hacer pan. Es así de fácil no tienes que complicarte la vida con esta bolita puedes fermentar los kilos de harina que tú quieras. Y ahora vamos con la elaboración de la masa que es tan fácil como añadir todos los ingredientes en un recipiente amplio donde los podamos mezclar. Hacer el fresado o mezclado de todos los ingredientes hasta obtener una masa y empezar el amasado. Si te fijas lo primero que estoy añadiendo es el prefermento que lo hemos fermentado con nuestra bolita de masa madre. Lo ponemos en el recipiente amplio y a continuación le ponemos la harina de trigo que como te dije anteriormente es una harina de trigo de todo uso. En mi caso con un 10% de proteína a continuación le pongo la sal y ahora voy a añadir el agua poco a poco. Es muy importante este paso añade agua poco a poco según te lo vaya pidiendo la masa con la ayuda de la cuchara hacemos lo que te decía antes el flexado que es incorporar toda la harina a la masa. Como seguramente le va a faltar líquido vamos poniéndole el líquido poquito a poco hasta que tengamos toda la harina incorporada así de fácil. Muy importante te recuerdo estamos trabajando con masa madre por lo tanto necesitamos siempre agua tibia es muy importante la temperatura a la hora de hacer pan con masa madre. Hasta aquí todo súper fácil verdad bueno ahora vamos con la parte del amasado que la he resumido para no aburrirte en este vídeo pero que he preparado otra parte completa con el amasado a tiempo real para aquellos que no tengáis práctica amasando o que es la primera o de las primeras veces que hacéis pan. Os dejo el link directo a este vídeo con la técnica del amasado en el primer comentario del vídeo en la cajita de información del vídeo y también en nuestra página web. En la técnica de amasado vas a ver que te recomiendo que no añadas el agua de golpe ya que es muy importante la cantidad de proteína que tiene tu harina. ¿Qué cantidad de proteína tiene? Bueno esto lo puedes ver en la información nutricional que suele venir en el envase de la harina cuando lo compras. Esta información es muy importante porque dependiendo de la cantidad de proteína que tenga tu harina te admitirá más o menos cantidad de líquido. Por eso en el amasado te recomiendo que añadas el agua poco a poco. Y ahora vamos con el amasado. Te recuerdo una técnica de amasado resumida porque no quiero aburrirte en el vídeo. Pero si te fijas simplemente ahora tengo una masa que está bastante sólida y que es nada pegajosa sino que más bien está dura y bastante áspera. Estoy utilizando la técnica de amasado que se hace cuando las masas son de poca hidratación que simplemente es estirar la masa hacia adentro y hacia afuera. Le voy incorporando poquito a poco el agua. Fíjate como ahora la masa si es muy pegajosa está muy hidratada. Bueno pues utilizo la técnica del amasado francés que la puedes ver en el vídeo que te he preparado especialmente. Una vez listo el amasado que serán unos 10 minutos a mano y unos 7 minutos a máquina a una velocidad baja. Boleamos, guardamos la masa en el recipiente y dejamos fermentar unas 3 horas aproximadamente en una temperatura cálida. Si en tu casa hace bastante calor en torno a 30 grados o más el tiempo puede ser inferior unas 2 horas aproximadamente. Ya ha pasado el tiempo de fermentación que en mi caso en una temperatura de unos 20 grados ha sido 3 horas, le he puesto un poquito de harina y ahora simplemente lo que estoy haciendo es dividir la masa en dos para hacer dos pequeñas bolas. Con la ayuda de las manos vamos boleando de forma suave para no quitarle demasiado aire del que se ha producido en la fermentación. Fíjate como es bastante sencillo simplemente boleamos con suavidad le ponemos un poquito de harina en la mesa de trabajo. También le ponemos por encima y vamos a dejar reposar las dos bolas de masa unos 15 minutos. Esto nos va a facilitar muchísimo el formado de las barras. Y fíjate como es el formado es muy sencillo por la parte del cierre se ha le hemos dado la vuelta a la masa la vamos enrollando sobre sí misma. Apretando con los dedos creando una tensión y luego estiramos hasta que le damos la forma que queramos más larga o más corta. Y nos aseguramos de que el cierre queda bien cerrado y justo en la parte de abajo. Y una vez formadas las barras vamos a ponerlas en baquetera. Si no tienes este instrumento o este utensilio te enseño a continuación cómo hacerlo sin ellas. Le ponemos un poquito de harina por encima y dejaremos reposar en un lugar cálido durante una hora. Y en ese tiempo precalentaremos el horno. Ya tenemos nuestras barras fermentadas pero antes te voy a enseñar cómo hacerlas sin la baguetera que es utilizando un paño de cocina limpio bien enharinado. Ponemos las barras formadas con el cierre hacia abajo y juntas unas con la otra. Las tapamos y luego cuando ya estén fermentadas así es como tienes que pasarlas a la bandeja del horno que está bien caliente. Y vamos con una de las partes más importantes. El horneado que tenemos el horno bien caliente a 230 grados. Ponemos el pan dentro. Lo cortamos con la ayuda de una cuchilla o de un cuchillo bien afilado. Le damos un corte a lo largo. Y ahora tenemos que ponerle el vapor y lo vamos a hacer de dos formas. Pulverizando agua sobre la bandeja. Y ahora en la bandeja de abajo o en otro recipiente que puedas tener que esté bien caliente le ponemos medio vaso de agua. El vaso de agua también tiene que estar caliente si no bajaría la temperatura del horno. ¿Y qué me dices del resultado final? Bueno, una auténtica maravilla. Te recuerdo que en el horneado tienes dos temperaturas. Una durante los primeros 12 minutos y otra durante el resto del horneado. Y bueno, el resultado final del pan es espectacular. Lo que sí te dejo a tu elección es si te gusta más crujiente o con más color no pasa nada porque los dejes más minutos en el horno. Y una vez listos simplemente los dejamos enfriar un poquito encima de una rejilla. Y ahora mientras dejo que te deleites con la pinta tan espectacular de nuestro pan. Te quiero recordar que un pan casero hecho con masa madre tiene un sabor espectacular. Es todo sabor a cereal, al trigo. Y aparte otra de las ventajas es que este pan nos va a durar tierno durante mucho más tiempo. Es decir, no se va a poner las barras duras de un día para otro, sino que tardará varios días. Y es un pan fantástico para acompañar las comidas o para bocadillos. Bueno, como has visto, el proceso de elaboración del pan francés con masa madre es bastante largo. Esto es así ya que la masa madre no tiene el mismo poder de fermentación que conseguimos con la levadura de panadero que nos venden comercialmente. Pero bueno, esta forma es la tradicional, la que se ha hecho toda la vida y es la auténtica forma de hacer pan de calidad. Y que también es muy buena ahora en estos tiempos ya que prácticamente no se encuentra levadura en los supermercados o en las tiendas. Así que ya tienes otra opción más dentro del canal. Que te recuerdo que tienes más de 100 recetas de pan diferentes para todos los niveles, desde principiantes hasta avanzados. Y también para todos los tiempos. Desde recetas de pan en 20 minutos, en media hora, en una hora o en mucho más tiempo. Me gustaría hacerte una pregunta. ¿Qué otras recetas con masa madre te gustaría que subiera al canal? Dame una respuesta escribiéndome un comentario. Y bueno, como te decía al principio del vídeo, si quieres asistencia a tiempo real a la hora de preparar alguna de mis recetas, hazlo a través del chat de Instagram. Pero siempre en horario de España. Bueno, y antes de despedirme, quiero recordarte que si no te has suscrito a recetas que funcionan, te suscribas. Es totalmente gratis y así no te pierdes ninguna de las recetas que subimos todas las semanas. Y te recuerdo que nos veremos la próxima semana con otra nueva videoreceta. Que te recuerdo que siempre funciona.